Bien, bienvenidos a esta sección de Todos los Viernes, Ellos contra Ellas. Hoy tenemos que hacernos preguntas de conciencia personal, emocional, psicológica. De aquí vamos a salir rejuvenecidos y renovados. Vamos a poner en la pantalla una serie de preguntas y vamos a elegir de lo que está en la pantalla. Es decir, vamos a preguntar, por ejemplo, si carne frita o carne asada y vamos a discutir. ¿Le parece? ¿Le parece? Un ejemplo nada más. Así que mucha atención porque hay preguntas muy fuertes, la verdad. Entonces, sea muy prudente y muy discreto en su casa con sus menores de edad, por favor. Y usted prepárese, abra su mente y su corazón porque ellos... En confianza. En confianza, ellos y es para eso. Si está en redes sociales, también comente con nosotros en Facebook qué prefiere de lo que le vamos a preguntar. Y comenzamos de esta manera. ¿Qué prefiere usted? Vamos a poner la pregunta en pantalla, licenciada Valladares, por favor, compañeros. ¿Qué prefiere usted, alcohol o sexo? Dije, qué difícil va. No, yo toda la vida alcohol. ¿Alcohol? Ahí ando bien feliz. No, yo prefiero el sexo. Ah, no, yo alcohol. Sí. Es que, es que, o sea, sexo sería encontrarme a alguien que me mienta y estar en esa tontera de bla, bla, bla. No, mejor me voy directo. Ahí una botellita de vino. Es que ¿sabe cuál es la ventaja? Venga a gusto, ando yo en la casa. ¿Sabe cuál es la ventaja? No puedo llegar del baño al cuarto, pero... ¿Sabe cuál es la ventaja? Que con el sexo usted no tiene... Bueno, no sé, ¿verdad? No, yo, mire, yo... ¿Cargo de conciencia o malestar? No, más bien cargo de conciencia. ¿Con el alcohol es diferente o porque el alcohol usted amanece de goma? Yo me leo... Bueno, depende. ¿Y sexo ya estuvo, pues, acabó? Ya fue, ya pasó. No, de ahí terminan llamándolo a un novio cual. ¡Ay, disculpe! Cancelamos el... ¿Entonces usted se queda? Con el alcohol. Con el alcohol. Yo me quedo con el sexo. Es la verdad, compañero. ¿Ustedes qué piden? ¿Qué desean? ¿Qué dicen los dos? Los dos dicen... No, niño, no puede tener todo en la vida. No sea goloso, hipote. Bárbaro. Corrido. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. Ahí viene porque es importante también tener estos puntos de vista. Son temas irreales, ¿verdad? Son temas que están. ¿Películas triple X o películas de ciencia ficción? No, ciencia ficción. Me llega más la ciencia ficción. Pero es que triple X es acción también, pues. Es ficción también. Hacen unas cosas. Mira, hay gente que encaraman las patas hasta acá arriba. Exacto, el fin. Hay una gente que encaraman... Eso es ficción también. Yo respeto a la gente que le gusta ver, pero a mí me gustan las películas de ciencia ficción. La verdad es que me llega. Esas cosas de conspiraciones espaciales. A mí sí. Guerras en la galaxia. No puedo decir. ¿Qué no puede decir? No, es que a mí me gustan a dos. Ah, bueno. Yo prefiero... Pero si me quedaría... Puedes decir que un día vea una y otro día vea otra. Si me quedaría con una, sería con la de ciencia ficción también. Es que ciencia ficción es bello. Es emocionante también. Sí, pero es que lo... Bueno, no sé, eligencia. A los otros también, pero sí que es la verdad. Uno se emociona. Psicológicamente uno se trastorna la cabeza ahí, ¿verdad? Y hace cosas en la mente, se imagina cosas. Por lo ojo le digo, las películas triple X a veces son también de ciencia ficción. ¿Dónde ha visto usted que hay... Bueno, muchos hemos visto películas triple X. No nos hagamos aquí los desentendidos. O sea, es evidente que no hay alguna vez en la vida. Hemos visto. Pero no es algo, por ejemplo, yo no es algo que me inspire quedarme ni que me excite ni nada de eso. ¿En serio? Es que parte es mentira, pues. Qué aburrida usted, fíjese. Por eso mismo. Y la ciencia ficción es fabricada también. Pero... Bueno. Lo mismito es... No, yo también... Es la misma mona en otro palo. Pues sí. Diferente. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente porque... Para que usted vea. Mire, son temas un poquito candentes. Ponga mucha atención. Sí, pero está bien, pregúntale. Sí, porque es la realidad, pues. Soltería o matrimonio. A estas alturas de mi vida, yo prefiero matrimonio. Cito al filósofo Teo Calderón. No tiene novio. Quiere... No, yo no. Ya, uno ya está viejo. Amigo. Mire, rico es despertarse en su casa un domingo en la mañana sin que nadie le esté diciendo, tengo hambre. ¿Handa a preparar la comida? No. Bueno, sí, tiene razón. Sí. Tal vez en algún momento uno quiere estar acompañado en un avión. Estable, claro. Dios, a madre de dragones. Madre de la tierra. Pero no, fíjense que a mí no me salen pretendientes. Qué raro. Yo no tengo. Es que no sé qué... No le creo yo a usted mucho. No, no. No, yo... Sí, yo no le creo. Cualquiera diría que a mí me salen por ahí. Le llueven, así le pululan. Me salen y es que yo me enamoro. Entonces... Ah, en serio, usted enamoradiza. Ay, ternurita. Sí, de ahí me destruye. Entonces, no. Este corazón más duro que la piedra, ¿eh? Por la salud mental, porque después la terapia, ¿verdad? Yo soy feliz siendo soltero, pero hay un punto en el que sí lo pienso que es propio estar acompañado. Yo me veo unos tres años más así, viviendo así. ¿Y soltería? Sí, ya después ya. Ya después lo piensa en el matrimonio. Pero el problema es que después ya no van a haber pretendido. Es que ese es el detalle. Bueno, vamos a ver la... Sí, hay, sí, hay. ¿Usted qué elige? ¿Soltería o matrimonio? Deja sus comentarios en Facebook. Vamos a ver la siguiente. Vamos a... ¿Dónde está la soltera? Vamos a ver la siguiente porque es importante también, obviamente, conocer este tipo de... Sí. ¿Qué prefiere usted, su pareja o sus amigos? Si tuviera pareja, creo que preferiría la pareja. La pareja, sí. En el sentido de que hay que compartir los tiempos, jefe, pero, por ejemplo, yo cuando estoy en pareja prefiero compartir en casa y estar con la persona que yo quiera. Pero es bonito también cuando usted vincula a su pareja con su círculo de amigos. Claro, todo es que tiene que compartirse. Si usted está en una relación seria, tiene que procurar que ellos estén en el ambiente de sus amigos. Correcto. En el ambiente de sus amigos y sus amigos en el ambiente de sus parejas. Y viceversa, correcto. Yo preferiría a los amigos. Mire, las parejas cuando no son estables... No, cuando no son estables ni los presentan. Sí, correcto. No va a dar ni la pena perder el tiempo de andar presentando gente que hoy le hablan bonito y mañana se lavan las manos y se van. Y después sí, se desaparecen. Yo prefiero mis amistades, una de mil veces porque... No, los amigos incondicionales. Incondicionales. A las tres de la mañana, un amigo y ahí está. En una borrachera, ellos son los que le agarran el pelo a usted, ¿verdad, licenciado? Vamos a la siguiente. A ver, vamos a ver qué otra pregunta tenemos. ¿Qué estamos discutiendo en ellos y ellas el día de hoy? Pues, ¿qué elegiríamos? En este caso, ¿el romanticismo o la toxicidad? Uy. ¿Usted es masoquista? No, a mí no me gusta que me traten mal. Yo no trato mal ni me gusta que me traten mal. Mire, yo de entrada, cuando estoy intentando algo con un chavo, le digo, mira, estas son las cosas que yo no puedo tolerar. Yo puedo negociar muchas cosas, pero hay cosas que soy bien radical. Y le digo, no y no. Me molesta. Entonces, si le gusta, pues papita, ¿qué? Si no le gusta, pues mire, ahí, 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 ahí. Entonces, ¿romanticismo? No, ¿romanticismo? ¿Romanticismo o la vida? Sí. Imagínese, ¿sabe qué? Por ejemplo, alguien que disfrute nada más de ver una puesta de sol, de escucharse una cancioncita de Ricardo Montaner, o sea, una cosa tranquila. De estar escurrucadita en el sofá, ¿no? Sí, hombre. Sí, el romanticismo, el romanticismo. Toda la la... Ahora, ahora, hay gente, hay gente que es... No, hay gente que le encanta que las traten mal. ¿Cómo es? Ajá, hombre y mujer. Les encanta que los aporren a ustedes. Les encanta que esté la tóxica o el tóxico cada cinco segundos escribiéndoles. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no ha llegado? Ajá. ¿Y a rato estuvieras aquí? ¿Y quién movió el asiento del carro? Sí, ahí está en un arete. No, hombre, por favor, dejemos eso. ¿Estabas en línea a las tres de la mañana? Vamos, ¿riqueza o pobreza? Esa es riqueza toda la vida. Total, verdad. No trabaja, así es que... No, no. Siempre dicen, es que el dinero no le deja nada. Mentira, el dinero deja todo. Deja mujeres, deja hombres, deja viajes, placeres. Comidita rica, la gente se puede comer. Mire, Efer, a veces uno no se quiere levantar, pero yo como, por ejemplo, tengo gustos de mujer cara y yo me los costeo, entonces yo vengo aquí llorando, voy a maquillarme porque sé que tengo olas honduras. No me gusta madrugar, pero lo hago porque yo sé que necesito el dinero. Exacto. Y yo soy una mujer independiente que paga su botella, mi amor, permiso. Pero si perdón. Yo pago mi trago. Pero si perdón. Y no le ando pidiendo a nadie que me pide. Yo la riqueza también. La riqueza toda la vida. Bueno, esta es muy parecida. No está mal querer ser profeta. Sí, no, claro. Esta es muy parecida a la anterior. ¿El placer o los sentimientos? Placer una y mil veces. Yo placer, yo placer. No, los dos. No, no es que sabe qué pasa, que cuando usted es muy sentimental y muy romántica con otra persona, lo revientan. A mí así me ha pasado ya, que uno está ahí de bonito, enamorándolo, y después las personas se disimulan. No, hombre, sean serios. Entonces uno también tiene sentimiento y corazón también, y uno quiere algo bonito. O sea, uno no está ahí solo por estar. Sí, verdad. Fíjese que una escritora tica una vez tuve la oportunidad de un conversatorio y decía, sí es bueno, decía, y es sano tener a alguien para decir a lo que venimos. Correcto. Con permiso. De repente, sexualmente hablando, ¿no? Sí. No, buenas tardes a lo que venimos. Con permiso. Y vamos, vamos con otra. Pausa comercial. Ganar o perder una discusión. Obvio que ganarla. Ganar. Pero hay discusiones que fíjese que usted las tiene que perder porque la otra persona no tiene el nivel intelectual. Entonces, ponerse a pelear con gente que no está a su nivel. Sea humilde, eligencia. No puedo. Como dijo aquí, ha influenciado. Tartos años de estudio. No, ganar una discusión. Sí, pero con fundamento. Si hay argumentos, gana con fundamento. Porque yo, por ejemplo, no me voy a poner a pelear con alguien que sé que va a seguir como encasillado en la misma. Ahora, perder también una discusión no implica que usted sea sumiso o sumisa, ¿no? No, usted puede evitar. Evitar, correcto. Mi mamá siempre dice, para pelear se ocupan dos. Exacto. Entonces... Si usted ve que está, que no sé qué, Efer. ¿Tiene razón? Ok. ¿En qué parte tiene razón y en qué parte no? En qué parte no. Cocinar o que le cocinen. Que me cocinen. Yo cocinar, yo soy muy malo cocinante. Sí, lo que pasa es que... Sí, le voy a contar algo. Yo tenía un novio que era chef. El problema es que me cocinaba a mí, le cocinaba como a 500 más. Entonces... No, mejor prefiero cocinar. Yo prefiero cocinar. Un huevo mal hecho, pero nadie me engaña. En mi casa, yo. Porque... Ya me hizo reír usted. Porque pello él con comida gourmet, de ensalada, la no sé qué. ¿Y usted creía que era la única? Yo, yo creyendo que era la única, después me enteré que había ejército ahí. Comedor. Se había lista, había cola. Comedor municipal. Comedor municipal. No, yo prefiero que me cocinen. No, yo guarde, hijo. Yo guarde, no, yo cocino. Yo prefiero que me cocinen. Yo puedo cocinar, pero... Yo puedo cocinar, pero... Usted compra chatsú y déjese de go. No, no, pues si lo hago también. Pero prefiero que me cocinen mejor. No, yo prefiero cocinar, yo la verdad. Sí. Disfruto más y me quiero mucho. Sí, es mejor. Bueno, ¿calentura o castidad? Una y mil veces calentura. ¿Calentura? Sí. Bueno, a mil veces... En lo divertido de la vida. Aunque mire, depende también la castidad porque no solamente es por el aspecto sexual, ¿verdad? La castidad puede ser mentalmente también. Pero es que yo no sé, la gente está bien equivocada. Por ejemplo, las mujeres, las mujeres también podemos ser muy liberales y decir lo que nos gusta y como nos gusta y lo que no también. Tener fantasías de sustos sexuales. Claro, por supuesto. Sí, claro. Sí. Claro. Y tomar el control. Lo que pasa es que la mujer hondureña, lo voy a decir así, sin ofenderla, ¿verdad? No, pero es que no va a mal evocados. Son muy asolapadas. Pero es que la culpa no la tenemos nosotras, la tenemos la educación de la que venimos. No, usted es milenial, licenciada, me va a disculpar, pero hay mucha gente... Sí, pero a mí no me educaron así. Bueno, pero hay mucha gente que ya a estas alturas, a los 20 años, que diga, ay, no, yo... No, pero mire, yo eso lo veo como una cuestión educativa para mí. ¿Sabe por qué? Porque en la casa no le enseñan a la mujer que tiene el derecho de sentir... Que puede explorar su cuerpo, ¿no? De explorar su cuerpo, exacto. O sea, temas como la masturbación para una mujer están totalmente prohibidos. Es un tabú todavía, lastimosamente. Es pecado, te vas a morir. Al infierno, mi hija. Tienen las puertas garantizadas. Y no es así, porque ¿sabe qué? Al final se trata de salud mental. Correcto. Se trata de su bienestar físico y emocional. Sí, bueno, licenciada, nos vamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Interesante foro, me gusta. Me encanta, me encantó. Le deseamos un feliz y bendecido fin de semana. Cuídense, Dios les bendiga y será hasta lunes. Quedan con café caliente. Cuídense mucho, que esa es la garantía de salud para todos. Cada uno de manera responsable, ¿verdad? Así es. Cuídense mucho, feliz viernes, se quedan con cafecito caliente. Bye, bye.